Ha hecho un cuestionamiento por inconsistencias en los mil quinientos millones de pesos que tienen que ser o debieron ser sordentados por el gobierno anterior y justificados por tratar de tener recursos federales. Un tema que como ustedes saben es delicado, cada peso federal que se ejerce tiene que ser totalmente comprobado y transparentado. La información que se publica proviene del tercer informe trimestral de las finanzas públicas mismo que de una lectura integral no se aprecia que exista un faltante de mil novecientos millones de pesos lo que puede consultarse en la página electrónica del propio gobierno del Estado de la Cataluña. No vale la pena decir que contrario a las declaraciones hechas de dicho informe que fue analizado, relatado y publicado por la actual administración en octubre de 2018. Podemos de manera general deducir que se cuenta con finanzas sanas y que estas fueron las que permitieron al nuevo gobierno estatal recibiendo estado con nuestro educante y en claro crecimiento. Hago hincapié porque hablamos de un documento elaborado por la nueva administración en donde reconoce los buenos resultados, así como el nuevo comportamiento fiscal y varias estratégicas que miden el desarrollo social y económico. Hemos platicado con compañeros que integramos la fracción parlamentaria del PAN y en relación a estas inconsistencias que hay en el gasto en la administración anterior, nosotros haremos la labor que nos corresponde, respaldada de manera constitucional, de ser fiscalizadores del gasto público, para solicitar toda la información de lo que hoy se está hablando, esta falta de inconsistencia o la falta de comprobación del gasto en la administración anterior. Yo no sé, mienta o no, la secretaria de administración de finanzas, a mí sí, me fue claro cuando me dijo, los municipios saben que el último trimestre del año siempre tiene pago, porque no sé si saben, diputados, a todos los municipios les van descontando del treinta al cuarenta por ciento de participaciones que están estrangulando a los municipios. Bueno compañeros, eso es lo que pasa porque a los municipios se les dan participaciones proporcionales y siempre el último trimestre es cuando menos se recauda y por eso es cuando menos presupuestos se les dan. No es una cuestión de una administración nueva, es una cuestión simple y sencillamente del sistema de asignar los recursos. Entonces nada más, pues no seamos como el perro del rancho, que vayamos todos los brazos de lo que usted haya dicho. La secretaria sí dice que son unos ignorantes a los municipios y ella no, pues dice que tienen un buen tanto, pero eso se deberá a eso también, eso es mi precisión. La agradezco la precisión y la agradezco sería que cuando haya una reunión con la secretaria le invite a la comisión para que todos volgamos, porque realmente es una plática privada de ella, pues me parece que es un poco conocente que se mencione aquí porque estamos todos fuera del contexto, lo que usted habla con la secretaria, por lo que la secretaria que anunció lo que usted dice, son ustedes los que saben. Por lo consiguiente, no puede existir un faltante de 1.900 millones como se pretende hacer creer, ya que no se dejaron pendientes de pago que no tuvieran el respaldo de recursos respectivos. y los ingresos proyectados a los recursos entregados cubren de manera suficiente el gasto programado para el cierre del año. Eclipse, Televisión Digital.